La Natividad de la Virgen María En el capítulo 5 del 1 al 4 El tiempo en que la madre dé a luz Tu Belén de Éfrata, pequeña entre las aldeas de Judá De ti sacaré el que ha de ser jefe de Israel Su origen es antiguo, del tiempo inmemorial Por eso el Señor los abandonará Hasta que la madre dé a luz Y el resto de los hermanos vuelva a los israelitas De pie pastoreará con la autoridad del Señor En nombre de la majestad del Señor su Dios Y habitarán tranquilos cuando su autoridad se extienda Hasta los confines de la tierra Queridos amigos Al celebrar hoy la Natividad de María Estamos recordando también una misión Tan importante de nuestra madre la Virgencita Viene al mundo pero justamente para traer nada más y nada menos Que a nuestro Salvador Es María que se prepara ya desde el seno materno de su madre Que viene con esta gracia tan importante Y por eso recordamos su nacimiento María Que luego nos dará también a nuestro Salvador A Jesús El ungido El Mesías El Salvador Queridos amigos En este día de fiesta Pidamos también la intercesión de nuestra Madrecita Que vivamos auténticamente como hijos Y sobre todo que podamos responder A lo que el Señor también nos pide a nosotros Que se haga en cada uno de nosotros Según tu voluntad Señor Que la bendición del Señor por intercesión De nuestra Madre la Virgen María Descienda sobre ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén